En este video vamos a pintar una figura del señor de los anillos en 28 milímetros, en este caso es del rey Theoden a pie en el Pelennor Fields y bueno voy a tratar de explicarles con todo el detalle que yo pueda como hice para pintarlo con todas las dificultades y errores en el camino y bueno lo único que le agregué a la figura fueron estas cortezas de árbol que rompí y construí con cianocrilato para darle la base y así conseguí la elevación de la figura, es lo único que le agregué el primer que utilicé es este Surface Primer de Tamiya en color gris y toda la pintura que voy a aplicar es sobre una paleta húmeda, en este caso yo utilizo el papel de Stawet de Mastersons que es de uso rudo ustedes pueden utilizar el que más les acomode, básicamente este es el que yo uso para que no se me rompa y la primera pintura que voy a utilizar es este German Black Brown que voy a aplicar con un pincel en este caso para la mayoría de la figura yo utilizo un pincel grande, un pincel número 3 Vallejo o incluso hasta más grande y para detalles ya cambio con un pincel más fino para las capas bases de las figuras en general trato de no pasar mucho tiempo, simplemente agrego un color aproximado al que creo que va a ser el final y utilizo esto en capas diluidas, digamos 50% pintura, 50% agua y cubrir no a la primera, seguir haciendo varias aplicaciones, una o dos es más que suficiente con este German Black Brown a mi me gusta porque puedo cubrir la mayoría de las bases, las zonas que son las más oscuras y las que yo necesite todavía más oscuras y tal vez hasta en colores negros pues puedo yo repintarlas después, es un color bastante neutral y bueno en este momento no sé exactamente de qué colores voy a pintar la armadura y el trabajo con el Rey Theoden pero bueno es un color básicamente para empezar a pintar ¿no? que es a veces lo que más me cuesta antes de proseguir voy a agarrar un producto para hacer bases, en este caso agarro este Brown Mod de Vallejo o a veces utilizo los de Citadel y este los utilizo para tapar algún hueco que haya dejado en las bases en dado caso este como lo armé cuando salió el starter de Pelennor Fields no me percaté que dejé varios huecos en la peana que luego no voy a poder tapar o voy a tener que trabajar ya que haya terminado y bueno es todo un rollo entonces mejor lo hago de una vez sin más problema, lo aplico en el borde de la peana y le remuevo los excesos con un papel o con un exacto viejo y ya con esto no necesitamos volver a dar imprimación o algo por el estilo como es la base simplemente puedo esperar que seque y pintar encima con el mismo color base ¿no? este German Black Brown es un color muy oscuro, pueden utilizar negro, pueden utilizar café, hacer cualquier mezcla no es muy importante los tonos en general, sobre todo para las bases ¿no? con una lija de modelismo, lija de uñas o cualquier cosa podemos nada más limpiar los excesos ya que esté seco este producto y nada más para dejar el borde de la peana lo más liso que se pueda para que cuando pintemos este negro en el borde no se vea con residuos o se vea manchado o algo por el estilo ¿no? y ya podemos ver que la peana queda lo más presentable posible tampoco hay que exagerar o perder tanto tiempo con eso y simplemente ya que está seco pinto encima con este color después voy a utilizar un marrón rojo o un Cavalry Brown básicamente este es un color que yo utilizo para empezar a pintar cueros o cualquier tipo de color rojizo y voy a utilizar más adelante también hasta como color base para la piel entonces me gusta bastante en este momento y de igual manera no sé qué tan rojo, qué tan saturado voy a querer hacer la parte de la vestimenta del personaje pero pues este color es bastante neutral si lo quiero un poco más oscuro le puedo dar un filtro si lo quiero más claro puedo aclarar encima de este sin ningún problema o lo puedo saturar y en este caso también me sirve para pintar la vaina de la espada los cinturones, para varias cosas ¿no? pero bueno, ya con esto voy a utilizar este color de New Wood o puedes utilizar un café un poco más claro lo mezclamos 50-50 con un German Black Brown y empezamos a pintar la primera sección ahora sí de la figura ¿no? para pintar el escudo voy a utilizar una mezcla 50-50 entre este New Wood y el German Black Brown y lo voy a aplicar con el pincel a manera de trazos lineales es importante en este caso no tocar los bordes del escudo dejar esa parte oscura alrededor y dejar las partes divisorias del escudo en este caso vemos que tiene 6 vetas marcadas muy fuertemente en el escudo esas no las vamos a tocar entonces solo voy a pintar en cada una de las partes interiores a manera de trazos esto lo voy a hacer en varias etapas cada vez con un color más brillante esto para que se cree este efecto de profundidad en el escudo que eso es lo que prácticamente hace vender que si es un escudo de verdad ¿no? de madera esto lo vamos a repetir dos veces nada más para crear la profundidad correcta y este digamos este efecto de 3D ahora es muy importante igual que estos trazos no cubran por completo todas las vetas de la madera siempre hay que dejar zonas desiguales un poco aleatorias para la madera para que no se vea que es un efecto irreal vamos a agarrar esta tinta negra de Vallejo y vamos a crear nuevas vetas y nuevas divisiones sobre lo que son las partes centrales de cada una de las divisiones grandes esto ¿para qué? es simplemente para que tengamos profundidad y tengamos textura en todo el escudo y no solo en las 6 partes que están modeladas en el escudo entonces esta parte se asusta un poco porque ya estaba bonito el escudo y luego volví a pintar las tintas pero no importa al final terminando el proceso y volviendo a remarcar nuevas líneas de la madera vamos a crear una profundidad todavía mayor y bueno tenemos más vetas adicionales que no vamos a tocar por el momento solo vamos a hacer trazos lineales donde empezamos a tener ya el escudo digamos de una manera real y bueno al término de hacer este escudo donde ya se ve completamente bien vamos a tirarle un filtro nada más para cambiarle el color con este Agrax Earthshade que vamos a aplicar en la totalidad del interior del escudo y le vamos a quitar los excesos después con un pincel y esto nos va a ayudar a ponerle un color bonito a la madera un poco igual rojizo para no dejar este color de New Wood y ya con eso ya podemos dejar el interior del escudo por el momento porque es un área que probablemente vayamos a manchar en el proceso de la pintura entonces podemos dejarlo ahí y bueno pasamos a la siguiente parte que es con la tinta negra que ya puse en la paleta húmeda voy a empezar a dividir los componentes principales de lo que voy a pintar esto le conocen como el black lining o en partes más grandes como el paneleado y así y esto nos ayuda básicamente a la definición para que el ojo no tenga tanta dificultad de reconocer las partes que estamos pintando entonces de una vez como todavía no he pintado nada de la figura pues puedo aplicarlo sin ningún problema prácticamente sin dificultad y lo puedes aplicar a través de un wash puedes washear toda la figura o lo puedes hacer a mano en este caso como son solo pocos componentes entre lo que yo tengo en café y rojo lo hago a mano directamente sin tener tanto cuidado para la cuenca o la parte interior de la espada igual voy a hacer el trazo con la tinta negra de vallejo y en ambas partes de la espada nada más para remarcarlas por el momento aprovechando que están en la paleta húmeda y bueno vamos a pintar la base del cabello en este caso va a ser rubio entonces voy a utilizar la misma mezcla que utilicé para el escudo que es 50% german black brown y 50% madera nueva y bueno esto lo único es voy a aplicar la capa base tratando de hacer en una o dos coberturas para que no pierda absolutamente nada de detalle sobre todo en estas figuras del señor de los anillos que son un poco más pequeñas que las de 40k o las de sigma pues es importante no perder absolutamente nada de los pocos detalles que tiene la figura porque ya está bastante pequeña a pesar de que está muy bonita a continuación les voy a mostrar los colores que yo uso para pintar pieles el marrón rojo que ya les había mostrado el hijo un púrpura por ejemplo ahorita estoy usando los de game color un tono medio de piel el medium flesh tone me gusta mucho pero igual el sunny skin tone voy a agarrar un color salmón en este caso el carne base igual de model color y las luces las pueden utilizar con ice yellow o por ejemplo estas luces carne igual me gustan bastante aprovechando con estos cinco colores estos cinco tonos de cualquier marca son los que normalmente aproximo pintar mis figuras o la piel de mis figuras para pintar el rostro de esta figura voy a comenzar con una mezcla 50-50 de púrpura y marrón rojo que es básicamente la base universal que utilizo para pintar digamos la piel de todos los tonos que yo pueda y esto me va a ayudar a poner estos colores base sobre todo en las partes de la cara donde requieran los rojos muy intensos o los azules y a partir de ahí empezar a poder aclarar el tono de la cara de la figura hasta digamos la test que yo esté buscando entonces esto me va a ayudar a que esta base me va a pintar el interior de los ojos que usualmente es azul digamos en las ojeras en la parte muy muy oscura del rostro sin tener que utilizar por ejemplo un negro en la parte interior que bueno va a dar demasiado contraste sobre la cara entonces me gusta empezar con esta base de 50-50 y bueno mientras lo dejamos secar vamos a terminar el cabello me gusta empezar primero con el cabello y después por el rostro nada más como para ver la interacción a ver si se ve bien si uno está más iluminado que el otro y demás entonces me gusta primeramente empezar con el cabello entonces los colores que voy a utilizar van a ser los mismos con los que yo empecé a pintar el escudo y de manera digamos con una dilución media estoy insistiendo en las partes superiores del cabello y en la parte inferior en la parte media la quiero dejar con un poquito más de sombra pero de todas maneras es importante que el cabello tenga variaciones y subidas de luz digamos una gradiente de luz como si fuera digamos una tela para que se vea que el cabello está interactuando con la luz si dejamos el cabello digamos uniformemente iluminado va a aparecer digamos en vez de parecer cabello va a aparecer nada más una figura pues de plástico entonces lo que tenemos que intentar hacer es seleccionar un punto de luz que venga principalmente por ejemplo en este caso yo voy a utilizar el universal desde arriba y nada más con tinta negra de vallejo le marqué el centro del cabello del centro de la cabeza donde se divide entre dos el cabello de Theoden nada más para tener esa división en el pelo que usualmente está en este tipo de cabellos y bueno después de esto agarro nada más el New Wood y empiezo a insistir abajo y en la parte de arriba agarro el ocre amarillo que es un color que me va a dar un poco más de saturación para dejar el cabello un poco más rubio y empiezo a marcar ahora sí con unos trazos lineales en la parte inferior del cabello y en la parte superior en la parte superior lo único que tenemos que cuidar es no tocar esa división de cabello que está hasta arriba que ya le pintamos es lo único que tenemos que evadir y en la parte inferior simplemente pintar en varias zonas pero de una manera que no sea tan uniforme entonces por el momento podemos dejar así el cabello y cuando pintemos la cara vamos a ponerle las últimas luces nada más para terminar que los dos componentes estén integrados al 100 por ejemplo ahorita nada más le estoy dando las penúltimas luces con este ocre amarillo puro y por el momento así lo dejo nada más para que el cabello por ejemplo no esté más brillante que la cara o viceversa para pintar la cara de Theoden y de la mayoría de los rostros de mis figuras trato de empezar siempre con este tipo de base marrón, rojo y púrpura y le voy a aumentando un color medio de piel en este caso en medium flesh tone para cada una de los layers o de las pasadas que yo le dé a la cara y al rostro de la figura ahora vamos a aprovechar que tenemos estos colores base para construir la cara de la figura es decir la parte interior de los ojos digamos las ojeras esa sección no la voy a tocar ni una sola vez en el transcurso de pintar toda la figura esto me va a ahorrar tener que ponerle una por ejemplo un negro o un blanco en el interior de los ojos y demás que vaya a ser muy contrastante o muy violenta la diferencia con la figura lo puedo dejar sobre todo a esta escala completamente con este color base igual por ejemplo este color nos va a ayudar para la parte que conecta digamos la nariz con los ojos esta parte digamos lateral de la nariz esa normalmente es de color rojo o de color azul y esta combinación de estos dos colores base nos va a ayudar muchísimo igual en la parte de las mejillas en la parte de abajo y en la parte lateral esas son comúnmente rojas entonces digamos esta base que pongo y que empiezo a agregarle contenido amarillo con nuestro tono medio que es digamos un color arena nos va a ayudar a simular una cara un poco más realista de que si solo tuviéramos el color digamos el color neutral o el color de carne entonces ya que empecemos a construir poco a poco este color lo vamos a hacer sobre las zonas importantes de la cara es decir vamos a empezar a subir el contenido de amarillo en la cara en la frente en las cejas en la parte superior de las mejillas y en la parte central de la nariz a veces hasta en la parte superior de la boca podemos dejar unos puntos de luz amarillos por ahí pero esto nos va a ayudar a construir una test que tenga tonalidades muy diferentes de colores pero el objetivo ahorita cuando estoy pintando la cara es llegar a ese contenido y a ese test que sea aceptable para este personaje en particular ya que llegamos a una tonalidad adecuada para el personaje ya podemos empezar a trabajar en los volúmenes de la cara es importante hacer estos volúmenes y trabajar en estas luces y ingredientes ya que llegamos a la tonalidad adecuada para que no trabajemos todas las luces y todos los volúmenes y luego nos demos cuenta que el personaje era más pálido o era más moreno etc entonces es importante bueno al menos yo trato de solamente empezar a trabajar los volúmenes cuando yo ya llegué a la tonalidad o a la test adecuada del personaje y por eso siempre trato de pintar el cabello o tengo algún personaje que yo haya pintado antes que me dé una referencia de que tan de que tan moreno o que tan pálido es la piel que yo quiero pintar entonces ya que termino agarro el tono medio de piel y empiezo a insistir en esas zonas donde para crear los volúmenes y las gradientes super suaves esto lo voy a hacer en las mejillas en la parte de la nariz en las cejas y en la frente por el momento voy a pintar la barba del mismo color que estoy pintando el cabello que usualmente igual es el mismo color que se pinta en las cejas esto lo voy a hacer con los mismos colores que hice el cabello el new wood y el amarillo ocre que voy a tratar de cubrir no al 100% toda la parte café y oscura que yo ya pinté y ya con esto es más que suficiente solo le faltarían las luces finales que le voy a meter con un ice yellow de manera posterior a continuación viene una etapa que a mi me gusta muchísimo es la que más me emociona cuando pinto las figuras es la parte de aplicar un skin wash en este caso va a ser un pequeño filtro rojizo puedes utilizar el rayclant flesh shade el overlord shade muy bueno de tono rojizo este tono de skin wash de vallejo que voy a combinar al 50% con el tono medio de piel y se lo voy a agregar en las partes que usualmente son más rojas en la piel en la parte inferior de las mejillas para lograr una gradiente bonita de entre este rojizo que va subiendo hasta ser un amarillo hasta llegar a un blanco puro en la parte que conecta la nariz con los ojos es usualmente es rojo la punta de la nariz comúnmente roja en algunas personas y la parte de la boca y ya con este digamos este pequeño filtro rojizo empieza a cobrar vida ya el personaje ya es en este punto donde yo ya solo tengo que trabajar las luces finales del sujeto que yo esté pintando y esto lo voy a realizar en breve con en este caso con el color ice yellow de vallejo combinado con blanco para el tema de la piel y para trabajar el cabello y la barba le voy a poner este ice yellow combinado con ocre amarillo pero es importante que esto lo sigamos haciendo con pintura con una dilución muy baja para que no creemos ninguna transición fuerte y que siempre lo hagamos cuando la pintura esté completamente seca entonces en esta parte del video estamos viendo como estoy insistiendo en la parte superior de la mejilla en la parte de la nariz y en esta parte que se forma arriba de la ceja esas son comúnmente las partes donde más iluminado va a estar y es importante darle un buen contraste a la figura sobre todo mientras más chica el contraste tiene que ser más brutal comparado como por ejemplo una figura de 75 milímetros que tal vez no lo tenemos que iluminar tan violentamente porque la figura está más grande entonces bueno solo es manera de darle estos luces carne y estos blancos a la parte que más lo necesite la figura usualmente en un punto en la ceja en la parte de la frente si se forma tal vez son algunas líneas de expresión esto nos ayuda muchísimo a darle personalidad a lo que estemos pintando ya sea a los gestos que estén teniendo también nos sirve muchísimo un punto sobre todo arriba de la boca en la parte media de la nariz esos son pequeños detalles y últimos detalles que nos van a ayudar a darle volumen a la cara ya que rápidamente cuando alguien observe nuestra figura no tenga que pensar en absolutamente nada y al 100% vea que es una figura humana que no tenga ninguna digamos que lo primero que te digan al ver tu personaje es oye si se parece al de la película o si parece digamos a un marín que ha estado en combate y esto solo se va a realizar a través del manejo de múltiples tonos por la piel y eso es lo que en mi opinión hace muchísimo más fácil pintar caras que tal vez algunos otros componentes que vayamos a ver más adelante bueno en esta parte del video estoy ya trabajando las luces a la barba con este ice yellow con el ocra amarillo en una dilución media estoy dándole las luces a la barba y al cabello solo sobre las partes que estén realzadas en el cabello digamos las partes que estén modeladas o que tengan textura esto es importante que lo hagamos solo en esas partes y que no vayamos a cubrir todo el trabajo previo que hicimos porque es muy fácil con esta ice yellow empezar a desaturar nuestros colores y volverlos precisamente con este tono de ice yellow que si es muy bonito pero luego nos puede pasar que ya pintamos toda una transición amarilla con una variedad de colores y a la hora de dar las luces ya lo volvimos todo este último tono que es muy poderoso entonces nada más utilizarlo con bajo medida y bueno así terminamos la cara el cabello y la barba del rey Theoden y podemos proceder a pintar ahora si la parte más extensa que es la armadura esto lo voy a hacer con la técnica del metal non metal para que sea un poquito diferente del resto de mis tropas que los utilizo con pintura metálica todos los detalles y bueno los colores que voy a utilizar están en pantalla son el german black brown que ya lo utilizamos el uniforme inglés va a ser la base de mi metal non metal después agarramos el ocre amarillo y en pantalla estamos viendo el deep yellow que es por si necesita una saturación en un oro o en un dorado muy potente y la luz final con ice yellow y tal vez un poquito de blanco entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es definir que tipo de armadura es donde son los detalles y demás y bueno en la documentación que busque o en las referencias de la armadura del rey Theoden veo que el interior de la armadura está en café entonces eso lo voy a dejar con el color base que ya tengo y con el color de uniforme inglés solo voy a remarcar la parte de textura todo lo que sobresale de la armadura esto lo voy a hacer tratando de que mi pincel no tenga un exceso de agua un exceso de pintura para que vaya a correr y manchar este café entonces solo quiero marcar todo lo que sobresale todos los detalles de la armadura ahorita no me tengo que preocupar por ningún tipo digamos de transición o de suavidad por el estilo simplemente con lo mismo que ya hemos platicado que la pintura esté lo suficientemente diluida para que no creen nada de textura esperamos a que seque y repetimos no cubrir a la primera tratar de insistir varias veces y ya cuando tengamos todos los colores puestos al final tengamos la figura pintada con suavidad sin ningún tipo de textura adicional ni nada por el estilo igualmente para la parte de la espada la voy a pintar de la misma manera tuve que buscar un diagrama de los nombres aparentemente esa es la guarda y la parte de abajo es el pomo de la espada que igual voy a pintar con el mismo color de uniforme inglés solo cuidando de no cubrir por completo la parte del German Black Brown que va a ser la última sombra que va a estar en las partes bajas de la espada o en las partes interiores también igual aquí en la vaina busqué que se llama contera este pequeño detalle que va en la parte de abajo de la vaina y en la parte superior el brocal o la boquilla eso igual lo voy a pintar con este mismo color básicamente los detalles de la vaina y esto lo voy a pintar igual con el mismo uniforme inglés para que tenga toda la figura digamos el mismo detalle digamos materiales similares aquí en el interior del escudo de la agarradera del escudo veo que hay algunos detalles ahí que se le pusieron nada más igual con este mismo color del uniforme inglés le voy a dar en los detalles sin cubrir las partes oscuras que van alrededor para que tenga un buen contraste y bueno ya empezando entrando en materia el metal en metal en dorados es algo complicado en oros hay muchas tonalidades muchos diversos colores pero bueno lo que necesitamos hacer en estas figuras de digamos del señor de los anillos que son bastante pequeñas es tampoco complicarnos mucho con diversas fuentes de luz o diversas direccionalidades y demás entonces voy a tratar de hacer un metal que me indique la figura entonces básicamente que estoy tratando de ver la cara la pinté más o menos de que la luz me venga en la dirección de la espada entonces de como viene la espada ahí estoy trazando la luz entonces en la parte de abajo de la armadura del lado izquierdo o el lado derecho que vemos en pantalla ahí viene ahí le estoy situando las luces abajito y en la parte central del pecho de la pechera de la armadura igual ahí voy a insistir un poquito con este color de ocre amarillo y en la parte central y en la parte de abajo de donde ya cubre digamos los muslos allá de la armadura del rey Theoden en las partes solamente en las partes superior entonces este digamos estas transiciones que mini transiciones que vamos a hacer desde este uniforme inglés que vamos a llegar hasta el ice yellow tienen que ser localizadas no nos vamos a complicar mucho simplemente trazamos una diagonal de como viene la espada centrándola en el rey Theoden en medio y ahí vamos a trazar la luz y en breve les voy a mostrar más o menos cómo voy a realizar esto esto digamos no lo estudié con antemano o algo por el estilo simplemente a la hora de empezar a pintarlo es cuando voy descubriendo más o menos dónde te pide la figura que posiciones las luces y hacer algo lo más sencillo que se pueda entonces como vemos aquí estoy pintando la parte la parte trasera perdón de la figura y empiezo simplemente a iluminar de manera diagonal de como viene la espada ahí empiezo a iluminar poco a poco la figura los trazos la manera en que yo realizo los trazos de este Metal on Metal pareciera como si fuera digamos casi un pincel seco pero en realidad hay bastante pintura nada más que no está en exceso diluida ni aguada para que me empiece a correr en el interior si la armadura por ejemplo fuera plana como los Stormcast o otro tipo de personajes que estemos pintando tendríamos que hacer una técnica tal vez un poquito diferente con las transiciones porque si ya necesitaríamos la pintura un poquito más diluida en este caso con una dilución media estamos perfectos y estoy empezando a trazar esos puntos de luz donde yo creo que debería de estar más iluminado ahora voy a agarrar el Ice Yellow para empezar a tratar de remarcar estos puntos de luz y aquí es en realidad cuando empieza a cobrar vida estos dorados estos marcas de oro de la armadura entonces como les había comentado en el centro de la pechera es donde yo quiero que venga la luz más potente y eso lo voy a empezar a poner en todas las partes de la armadura sobre todo en las partes superiores si están abajo e inferiores si están arriba entonces en esa parte de digamos del hombro ahí voy a a colocar una luz muy fuerte en la parte que estamos viendo por ejemplo estos detalles de esos pequeños caballos que están ahí solo en la parte superior y no estoy haciendo gradientes digamos muy complejas simplemente de la parte superior viene la luz más fuerte y en la parte inferior la sombra más fuerte entonces ya con estos detalles del Ice Yellow ya empiezo a tener este efecto de una armadura Metal on Metal ahora es importante resaltar que mientras más Ice Yellow le pongamos a la figura o mientras más digamos luces frías estemos poniéndole vamos a estar perdiendo un poco de saturación del amarillo es decir que el amarillo va a quedar cada vez digamos en vez de que sea un amarillo como el Deep Yellow que les mostré es un amarillo un poco pálido entonces esto no hay ningún problema y de hecho contrasta bastante bien contra la cara del Rey Teodon y el cabello entonces por eso no necesito ahondar en eso no necesito agarrar el Deep Yellow que les había mostrado en pantalla como para recuperar esa saturación que normalmente lo hago a través de filtros después de que estoy haciendo el Metal on Metal entonces por el momento creo que se ve muy bien es un dorado digamos un dorado frío y vamos a agarrar ese mismo Ice Yellow y aprovechando que está la espada solo en la parte superior le estoy agregando esos pequeños puntos de Ice Yellow todavía no me preocupo por la transición digamos una transición perfecta hasta que ya tenga el máximo punto de luz y el máximo punto de oscuridad para ya ahora si trabajar las gradientes eso se tiene que hacer de último bueno no se tiene que hacer de último yo usualmente lo hago lo último nada más porque pues normalmente cuando yo pinto no tengo un plan exacto preciso que seguir porque la mayoría de las veces no sé lo que estoy haciendo y lo estoy descubriendo en el momento entonces precisamente ese es el objetivo de hacer este tipo de videos nada más para explicar de las cosas que yo he tenido dificultad y cómo las voy resolviendo mientras me van saliendo pero bueno ya regresando en materia en este ice yellow lo combiné con un poquito de blanco y en las zonas donde yo ya determiné la mayor cantidad de luz ahí le voy a poner estos trazos de blanco que ya me hacen llegar a la luz máxima en la misma corriente tratando de hacer estos impactos de luz en una línea recta para que el ojo lo relacione rápidamente lo único aquí es que con tanto blanco con tanto ice yellow empezamos a perder un poco el color amarillo que no es ningún problema por el momento y se puede recuperar con el ocre amarillo o si lo queremos más potente con el deep yellow se puede recuperar pero por el momento mientras más voy aplicando el blanco me va gustando este tono de dorados fríos que contrastan bastante bien con la cara o con el pelo que hayamos elegido entonces ya con estos últimos puntos de blanco que aplicamos igual la pintura tiene que estar con una dilución media para no crear nada de textura y solo infligiendo en ciertos puntos ya cuando la figura está completamente seca con algunos detalles más que le pongamos sobre todo en esta parte central de la armadura podemos dejar por el momento la armadura completada y pasar a otra sección lo siguiente que vamos a pintar es la espada de Theoden llamada Herugrim con estos tres colores negro gris frío y blanco y lo primero que hago es pintar con este gris frío toda la parte de la espada por si tengo alguna mancha por ahí que haya hecho con el German Black Brown de base o algo por el estilo tratando de no tocar la parte central que es el acanalamiento según estoy viendo en este esquema que acabo de buscar pero de todas maneras ni lo conseguí entonces agarro la tinta negra de Vallejo y marco otra vez la parte de la espada y pues de todas maneras todo esto lo voy a trabajar en todo el filo de la espada entonces no necesito que sea tan preciso la manera en que voy a trabajar esta parte de la espada este lado va a ser con la técnica clásica de Metal Non Metal de las dos luces opuestas entonces esto lo podemos encontrar en los primeros Golden Demon en los White Dwarfs clásicas donde básicamente tenemos dos luces simétricas y opuestas con las sombras exactamente en la otra sección esto lo vamos a hacer primeramente colocando las luces en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda y opuestas a ellas van a ir las sombras lo único que voy a tener cuidado en esta espada son dos cosas uno nunca aplicar una capa si no está seca la anterior para no crear nada de textura y la segunda tratar de tocar lo menos posible esa línea central o acanalamiento para que le dé un poco de estructura o volumen a la espada que estoy haciendo en esta parte no me estoy enfocando en crear transiciones suaves desde un principio porque las espadas pueden tener digamos las puedes hacer más fantasía o más realistas de diversas perdón tonalidades puedes hacerlas más azules reaccionarlas con diversos OSL o diversa luz entonces pues primero lo que estoy tratando de hacer es encontrar qué tipo de espada y qué tan brillante qué tan pulida es la espada y el efecto que yo quiero realizar entonces por el momento estoy aplicando luces con gris frío y un poquito de blanco en la parte superior y en la parte inferior y las estoy acercando hacia la mitad de la espada como para saber hasta qué tipo de qué tan brillante va a estar la espada o qué tan oscura va a ser normalmente las espadas más realistas son más grises con menos contrastes explosivos pero pues de todas maneras esta figura heroica las puedes hacer como más te guste en este punto es antes de terminar la espada ya cuando tienes un brillo adecuado y de un color que más o menos te guste vas a agarrar bueno en este caso yo agarré un blanco de vallejo y con el borde del pincel voy a hacer un delineado blanco solo en las en las puntas muy suave igual tampoco para cargar de color o crear textura o algo por el estilo esto lo lo hago antes de terminar y durante el proceso varias veces y hasta el final esto nada más es como un checkpoint para que puedas revisar si está yendo bien tu espada si tal vez le hace falta un poquito más de luz o si quedó demasiado fantasiosa o si la quieres una espada más realista entonces esto ayuda mucho al contraste y a empezar a definir la espada por ejemplo yo ya que lo hice me di cuenta que me iba a quedar una espada padre pero yo la quiero un poquito más fantasiosa un poquito más más irreal para que contraste con con los otros tipos de espadas que tienen la tropa que estoy haciendo entonces le agrego un poquito más de blanco en la parte inferior y en la parte superior derecha para que el contraste sea un poco más intenso sobre todo porque la figura está bastante pequeña para que se pueda notar en digamos en la mesa hacemos un contraste bastante exagerado entonces ya que encuentre el nivel de luz y el nivel de color de la espada que yo quiero de transición ya empiezo a ajustar un poquito ya que está seca la espada regreso con un layer un poquito más definido y empiezo a hacer estas transiciones más suaves antes de terminar y dar las últimas transiciones en la parte central la espada tiene una especie de textura y líneas que dividen ambas ambos lados de la espada entonces igual con pintura blanca y el lado del pincel voy a remarcar esas partes para que me dé un poco más de textura y más de volumen en la espada para que no se vea tan plana voy a aprovechar esa parte y ya que la pinté voy a remarcar la parte del contraste superior que se perdió un poquito con ese efecto y así mismo voy a suavizar esos dos partes para crear una espada un poquito plateada y ya con eso ya estoy llegando a la parte final de la espada que yo estaba buscando que es una espada no tan real y una espada más épica y bueno al final con este mismo blanco estoy realizándole unas marcas en la espada que van en la misma dirección tal vez me hubiera convenido hacerlas todavía más detalladas o más pequeñas pero pues por el momento está bien igual en este punto es bueno para tirarle alguna especie de filtro en este caso estoy utilizando el ice yellow para darle una tonalidad casi imperceptible a la espada pero que le dé otro tipo de color más interesante al plateado y al negro que tengo y bueno en esta parte en la parte central le puse una línea negra con tinta justo al lado del blanco más puro para dar este contraste en la parte central de la hoja y al final una especie de con el gris muy diluido estoy empezando a dar estas últimas gradientes para que se vea exactamente lisa y pulida la espada ya en esta última etapa ya que todos los componentes estoy contentos con ellos y ya realizo esa parte en este último me di cuenta que ya viéndolo desde lejos no se apreciaba muy bien esta parte central de nuevo porque la perdí con este efecto blanco entonces con una tinta negra de nuevo y justo al blanco más puro que aplique le estoy haciendo una pequeña línea interior para que se note y bueno ese lado ya lo dejamos por el momento y procedemos a el siguiente lado de la espada este lado de la espada la vamos a realizar un poquito diferente al anterior lo único que le vamos a cambiar es que vamos a utilizar tres luces en vez de que sean las dos luces opuestas vamos a tratar de variarla con tres precisamente cuando se empiezan a poner más tonos de luz en las espadas empiezan a quedar cada vez más realistas pero igual se puede hacer esto para crear contrastes extremos y crear las power swords de los marines etc esto simplemente lo estamos intentando para tratar de aprovechar el video y explicar una manera más de cómo hacer este tipo de espadas metal no metal entonces lo voy a hacer exactamente igual voy a primero aplicar las zonas de luz voy a remarcar el borde con blanco nada más para para inmediatamente saber más o menos cómo cómo está quedando la espada y al final voy a empezar a remarcar las gradientes entre cada uno ya que esté contento con el tono de la espada que yo quiera mientras más iluminada y mientras un contraste más brutal pues nosotros podemos conseguir muchísimos tipos de espadas por el momento estoy tratando de afinar las últimas luces en la parte de arriba en la parte central en la parte intermedia y sobre todo podemos variarle con la colocación de estas luces no tenemos que hacerlo digamos que sea simétrico de hecho mientras más busquemos esta variación aleatoria mucho más realista va a ser hasta el final le pongo estos detalles igual que el anterior de marcas de batalla o de reflejos de luz y podemos ver la diferencia entre los dos tipos de efectos uno hacemos un contraste más brutal un poco más fantasioso y en el otro hacemos una especie de arma un poquito más realista y bueno ya se me está yendo un poco la voz pero ya casi terminamos de la misma manera entonces ahora falta una parte importante también que es el escudo el cual le puse la base igual el German Black Brown a todo el escudo y estoy realizando los colores interiores del escudo con un verde caimán en este caso elegí este verde que es el que con el cual pinto la mayoría de las bases de mi rojirim nada más porque no es un verde digamos muy potento muy saturado y es importante esto porque no tenemos ningún color similar en el resto del personaje agarramos este marrón rojo de nuevo y voy a pintar la parte interior de estos detalles esto de acuerdo a las referencias que tengamos y si es importante digamos no tener tantos colores diferentes sino en la manera que se pueda tratar de relacionarlos con los colores que usamos en la misma figura utilizo este esta tinta negra de nuevo para hacer el black lining en todas las partes que definen el escudo en esta parte la verdad es más fácil hacerlo con un wash un wash negro como el el noon oil por ejemplo la única razón de la que trato de usar la menor cantidad de lavados posibles es que en este tipo de figuras que son completamente mate a la hora de hacer varios lavados quedan las superficies un poco glossy un poco brillantes y bueno eso nos puede causar un poco de problemas a la hora de integrar la figura completamente si tuviera metálicos no tendría tanto problema pero en este caso está la figura completamente mate y tampoco quiero que me empiece a dejar diversas marcas sobre todo en áreas grandes no como esta entonces lo hago a mano la verdad es un poco más tedioso pero al final de todas maneras voy a terminar cubriendo esto entonces no necesito ser tan específico bueno después de que he hecho este delineado de los componentes un poco para ayudar a la definición marco un poco con los colores centrales y ahora si voy a empezar a trabajar el escudo y los detalles metálicos del mismo escudo esto lo voy a usar con la misma receta ahorita un poco de uniforme inglés combinado con este german black brown y luego ahorita encima solo el uniforme inglés aquí estoy utilizando la pintura con un digamos bastante aguada con una dilución alta de hecho vemos en la figura el reflejo del agua de la dilución de la pintura entonces esto es importante para que podamos lograr transiciones más fácil y digamos en sectores grandes de la figura podamos realizar estos gradientes mejor lo único malo de esto es que si de una vez que das una pasada lo tienes que dejar secar por completo no puedes seguir insistiendo porque si no se va a empezar a acumular la pintura en esa sección entonces eso es lo único que tenemos que tener en consideración y bueno para los temas de la luz cuando estamos ubicando este simplemente la parte superior del escudo ahí es donde voy a poner la máxima luz y en la parte central del escudo cuando lo estamos viendo de esta forma la verdad es bastante difícil poner las luces en cada uno de los componentes porque es un escudo digamos lleno de detalles entonces la manera que lo voy a aproximar primeramente es voy a cubrir todos los detalles digamos metálicos del escudo de acuerdo a las referencias que tenemos en este uniforme inglés y después de eso voy a empezar a iluminar de una manera casi casi universal solo para sacarle los detalles a la mayor cantidad del escudo porque si nos ponemos a dar diferentes puntos de luz ya va a quedar demasiado complicado y demasiado digamos ocupado el escudo y demasiado desordenado entonces lo que voy a hacer es primeramente cubro todos los detalles del escudo como estamos viendo en la pantalla que van metálicos con este color de uniforme inglés y ya después de eso nos vamos con un color que ya hemos utilizado con la misma receta de este dorado con el ocre amarillo entonces lo que vamos a empezar a hacer es incidir en las zonas de luz que primeramente vienen de arriba en esta forma diagonal del escudo y bueno con este uniforme inglés simplemente con esta aplicación podemos ver el contraste entre este dorado frío o casi casi pálido de la armadura de Theoden a un color un poco más arena del cabello y en el escudo queremos hacer una tonalidad diferente al escudo de cierta manera para que no esté muy monótona nuestra figura entonces lo único que vamos a cuidar es no ponerle tanto ice yellow para volver tan pálida la figura entonces en la parte del escudo con este amarillo ocre voy a incidir en la parte superior sobre todo con la misma dilución alta y de una vez que la aplique la voy a dejar secar y así lo voy a realizar en unas cinco pasadas más o menos hasta llegar al plano máximo de luz que va a ser este ice yellow y con un blanco voy a ponerle en los bordes pero bueno por el momento estoy viendo la figura conforme voy a dando estos layers estoy viendo más o menos donde me hace sentido que de estos aspectos de luz estando viendo la espada estoy viendo que quedó demasiado digamos demasiado fría con este color de ice yellow que tal vez me fui demasiado pero no hay problema le pongo con este amarillo ocre una especie de detalle para saturarla de nuevo y ponerle un poquito de color para que tenga algo en común la espada con el escudo así el ojo digamos no solo se atora en la espada o en el escudo sino que va entre los dos componentes de una manera diagonal y eso hace que la figura de alguna manera sea un poquito más fácil a la vista bueno con este color ya amarillo ocre voy a empezar a resaltar algunos puntos de este uniforme inglés que yo ya pinté como base y lo que voy a hacer es que voy a empezar a pintar las puntas de cada uno de estos adornos que tengo en el escudo entonces me voy con básicamente con una iluminación irreal pero pues al final de cuentas como es un escudo extremadamente ocupado pues simplemente voy a resaltar la parte de los vértices o la parte que digamos más luz pueda tener de una manera universal como si le estuviera dando el sol directamente al escudo en este punto estoy utilizando este amarillo ocre para remarcar la parte de las luces en cada parte superior de los componentes y en la parte donde se unen las aristas de cada uno de estos detalles de la armadura en este momento voy a mezclar con un poquito de amarillo hielo y nada más que tengo que ser muy cuidadoso para no hacer un escudo con una tonalidad muy igual a la del resto de la armadura quiero que tenga un tono más en común con la espada que con el resto de la armadura para no hacer un personaje muy monótono o tal vez con el mismo material absolutamente todo entonces quiero dejarle un brillo diferente un poco de color más amarillento y bueno esto lo tengo que realizar con mucho cuidado voy a iluminar si la parte donde directamente queda en la diagonal de la luz pero voy a tratar de ser más moderado con este color amarillo que con el resto de la armadura que si la quería hacer un poco más pálido más diferente con respecto al cabello y al rostro del rey Theoden con este mismo color empiezo a remarcar entonces cada una de las partes superiores para crear empezar a crear estas mini transiciones del metal non metal así mismo en combinación de este color amarillo hielo con un poquito de blanco empiezo a remarcar los últimos detalles sobre todo en las partes superiores y también en la parte superior del escudo empiezo a dar esos últimos toques antes de terminar voy a agarrar de igual manera el color marrón rojo y solo remarco en la parte de en medio trato de verdad de no tocar ese borde negro que delineamos al principio del escudo y es cuando aquí empieza a verse como si surge efecto este tipo de delineados para la definición en esta parte con amarillo hielo y blanco también estoy dando los bordes y los ilumino de cierta manera para crear estas luces sin necesidad de cambiar la tonalidad y el color amarillento que tengo en el escudo a diferencia de la armadura por ejemplo de la misma manera el interior verde que nosotros pintamos le puse un poquito de blanco y ese color así grisáceo lo marco solamente en la parte media de cada uno de las partes verdes que se puedan apreciar en la armadura y eso le da un poquito más de profundidad entonces ya el rojo ya tiene un poco más de profundidad y el verde también y ya solamente nos falta algunos detalles que la verdad no había visto en el escudo hasta que pensé que ya había terminado con este verde que es básicamente esos puntos cardinales que tenemos ahí que voy a pintar en cierta manera de gris de un metal no metal gris azulado para que tenga algo en común con la espada y también para la cota de malla que todavía nos falta pintar en la parte de la armadura del rey teoden que igual lo vamos a hacer en colores grises en metal no metal entonces estos puntos cardinales básicamente lo hago igualmente que la espada pinto básicamente el color gris frío y encima de eso voy aclarando en la parte digamos de cada uno de ellos en la parte superior de cada uno de ellos le pinto el blanco hasta quedar una mini gradiente de la misma manera que la espada pero sin ser tan precisos después vamos a mi shade favorita por el momento no estoy patrocinado por el overlord pero si gustase adelante la natural shade del overlord es la que estoy utilizando para darle esta tonalidad de los rojos noté que el rojo que tenía todavía como no lo había trabajado le doy primero un shade a manera de wash básicamente a todo el rojo para después regresar con este color de marrón rojo que después voy a terminar esa parte pero mientras seca voy a trabajar en la cota de maya que primeramente voy a pintar del negro de game color que es un color genial para el metal on metal porque tiene un ligero brillo parecido al abadon black y eso es lo primero que voy a hacer en preparación para la técnica de metal on metal y ahí vemos en la pantalla como se está secando este shade del overlord que le da una tonalidad un poco más oscura al color sin dejar ninguna mancha tipo de café como algunas otras shades del mercado y bueno vemos el gris frío y el negro son los únicos colores que vamos a utilizar además del blanco para empezar la cota de maya para realizar el pintado de una cota de maya en metal no en metal siempre empiezo con un gris frío y en una dilución de un 75% gris frío con agua entonces de manera que yo voy a empezar a incidir en las zonas de luz que hacen sentido con la armadura que yo ya pinté dorada y con el plano de luz que viene de la espada para elegir ciertas zonas que van a estar iluminadas en la cota de maya y los otros lados van a estar oscurecidos entonces esto le va a dar el aspecto de que es una propiedad del material que está reaccionando con la luz entonces de la manera que lo hago es que empiezo con una dilución baja y empiezo a remarcar solamente en las partes donde yo quiero crear estos planos de luz entonces en esta parte puedo ver que esta diagonal impacta directamente la parte superior de esta parte trasera de la armadura y la parte muy inferior igual la parte lateral solo el borde entonces esto lo voy a hacer con esta dilución baja y mientras se está secando yo puedo aprovechar que se está secando la pintura y puedo utilizarlo digamos de manera clásica como pincel seco pero como yo ya apliqué la mayoría de la pintura lo que queda ahí es prácticamente nada entonces el resultado es bastante sutil y no me va a generar el clásico acumulamiento de tiza o de giz que puede causar cuando se usa nada más un pincel seco de una manera con una sobrecarga de pintura antes de eso ya que denominé ciertos sketches de luz voy a utilizar el natural shadow del overlord para seleccionar ciertas zonas de oscuridad que tienen en contacto con otro tipo de artículos que tiene la armadura del rey Theoden entonces en este caso todo lo que tiene contacto con el cinturón con la armadura dorada con la parte inferior y con todos los lados que yo le quiero dar cierto tipo de sombras de acuerdo al sketch que ya hice de luces de la misma manera no estoy washeando por completo dándole un lavado por completo a toda la cota de malla nada más para tener esta diferencia entre las partes donde tienen máxima luz y las que tienen sombras para crear un poco de contraste también en ese estilo y aquí con el pincel de gris frío ya con 50-50 con blanco estoy aplicando solo en esas zonas de máxima luz donde ya denominé que al menos a mí me hacen sentido que ahí es donde más ilumine y donde más pegue la luz de la misma manera cuando se va secando el pincel ya casi no tiene nada entonces puedo utilizar digamos a pincel seco las partes donde digamos no hayamos alcanzado con el pincel con la aplicación normal pero digamos ya tiene tan poca pintura que no nos va a generar nada de textura y también como estamos utilizando una técnica mixta de que la estamos aplicando luego utilizamos pincel seco luego le tiramos unas sombras y luego regresamos a marcar individualmente si se necesita cada uno de los componentes o cada una de la malla de la armadura así vamos a crear un componente interesante para hacer este tipo de armaduras entonces para terminar lo único es bastante sencillo agarro blanco puro aplico ciertamente en la dirección donde va la cota de malla y ya cuando se va secando me voy a la inversa para tratar de sacar algún tipo de contraste y para remarcar algunos tipos de textura que estén ya en el modelo y terminamos ya está la armadura hecha y bueno para terminar nos vamos al último sprint antes de quedar a fónicos y nos vamos a la base que en este caso estoy utilizando el color de Burnt Umber que lo estoy aplicando sobre toda la base en manera de pincel seco y también al término de este voy a utilizar el color de New Wood combinado con un poquito del Medium Flesh que utilicé para la cara para tirarle otra capa de pincel seco encima de ello y después de eso le voy a tirar un Wash completamente a toda la base utilizando este Agrax Earthshade que prácticamente si se lo aplico a toda la base terminando y ya estando bien seco le voy a poner aquí el pigmento de Vallejo en este caso para cambiarle un poco la textura a la base para ponerle algunos de los componentes más interesantes pero aún así digamos no la voy a hacer tan complicada o algo de todas maneras está situada digamos en el campo de batalla entonces por el momento simplemente con unos pigmentos y así no le voy a poner tampoco tops ni nada por el estilo podemos dejarlo le voy a agregar un par de Washes en la parte de abajo sobre todo de la peana para darle un poquito más de contraste pero digamos en cierto sentido la voy a dejar lo más simple y sencilla que yo pueda para que pues también esté en contraste con toda la figura que si está un poco más trabajada ya que termino de pintar la parte de los pigmentos y aplicar los Washes en la parte de abajo voy a aplicar igual en Metal on Metal con la misma receta de la armadura en la parte de todos los detalles que cubren y protegen los pies y los talones y todo lo demás en este caso no lo voy a hacer tan brillante como lo haría con el resto de la armadura ya que pues al estar en el campo de batalla pues tiende a llenarse de tierra tiende a mancharse y bueno no son tan brillantes de todas maneras esto lo hago ya de último habiendo pasado la etapa del pincel seco en la base nada más para no tener que retrabajar y bueno esta parte es más sencilla porque no necesitamos un brillo tan perfecto ni un contraste porque bueno esta parte está directamente en contacto con el piso y con la tierra entonces simplemente utilizamos los mismos colores y listo para la parte de los detalles finales marcamos la vaina con este color de New Wood igualmente pintamos con ese mismo color el cinturón de la figura y bueno con este color luego le vamos a tirar un pequeño lavado con el skin wash solo para cambiarle la tonalidad porque a la hora de que lo dejé así bueno se vio un poquito un color bastante similar al resto de la base nada más antes de eso vamos a aplicar este mismo color de marrón rojo lo voy a utilizar como el color final para esta parte del cuero rojo o las vestimentas interiores de la armadura del rey teoden que me gustó mucho no necesité subirle de saturación o de color entonces por eso apliqué el shade del overlord para que me dé un poco de tonos oscuros y luego regresé encima con unas luces y eso es más que suficiente para el nivel de saturación o de coloración que estoy buscando para el interior tampoco para resaltar demasiado simplemente para que tenga en común con el interior del escudo que se vea que es rojo pero que tampoco esté robando la mirada que sea lo primero que se vea aquí estamos viendo en esta parte como estamos aplicando estos filtros rojos sobre los cinturones o sobre el cuero que es digamos el new wood y este skin wash son geniales para empezar a practicar los cueros y diversas tonalidades igual aplicándole un poquito de naranja o por ahí podemos lograr muchísimos tonos pero por el momento nada más aplicando este wash logramos ya cambiarle un poco el tono para que sea diferente a la base en parte ya finalizando se los prometo en los guantes nada más aquí voy a aplicar igual con este sombra tostada un poco de luces en la parte de la mano pero tampoco extremos para que parezca que es piel entonces simplemente le voy a remarcar la parte de los dedos de cada uno de ellos y sin ponerle demasiadas luces o insistir demasiado simplemente para que se vea que está utilizando unos guantes de cuero o algo por el estilo es suficiente para dejarlos por el momento entonces traspaso la miniatura ya con ayuda de 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 para poderle pintar toda la base negra en este caso con este mismo negro de vallejo un poco un poco gloss como ya se me acabó el abadón black y terminando esta parte ya está lista la figura esta es la paleta húmeda que terminé hecho un desorden pero pues nunca se me rompió que es un milagro y bueno aquí está terminada la figura espero todos estos tips y este recuento les hayan servido les vayan a servir para que vean más o menos cómo es el proceso creativo todos los errores que también hago al pintar una figura y bueno espero que de verdad les haya servido yo ya la verdad ya me quedé sin voz y estoy narrando demasiado rápido pero de nuevo les agradezco su tiempo y espero se pongan a pintar muchísimo gracias